I need you now, 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 picando como delantero Mazuero, recupera para el equipo de Belgrano, el chino, será la llamba el chino, la pelota para Óvolo, descargó con será la llamba el chino, será la llamba el chino. Oh, 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 oh Pero eso es fenómeno, González Arrayán. Déjate del golazo, porque ya lo describiste totalmente, la importancia de este gol. Tener en cuenta en esta jugada que termina con nuevamente el desborde por derecha, veníamos diciendo, o es el jugador más gravitante, es el que le está llegando por el costado. Se la rayan en Ludríguez 3 adentro, le ara tocando para Sosa y le puede pegar, intenta girar, y va a lo que va para Zola Arrayán. Es una diagonal, busca retener a Sosa y después en este pase filtrado hay un desvío del jugador de Zolo, que le cae, se le acomoda Zola Arrayán. Y después en media vuelta. Y la punta para Zola Arrayán, abre Zola Arrayán para Marquez, la tiene el Kuki que se frena, mete el seto, Zola Arrayán, golazo. Lucas Zola Arrayán lo hizo, excelente jugada, lo acompañó Marquez que le puso un pase sensacional a la red Zola Arrayán, y Belenano le está ganando de presa y condicia por 1-0 con este gol. Finto Amago le va a pegar, golazo. La habilidad de este jugador Lucas Zola Arrayán ve cómo hace una finta, la ve en la otra, pero ve cómo hace el efecto la pelota. Vamos a ver, la piden por el otro lado, sigue Zola Arrayán, le paga, golazo. ¡Gol! No puede hacer nada el francés y se apoya en Zola Arrayán, que este se juega en la individual, se la coloca su pierna natural que es la derecha, y después el disparo Tony es impresionante, metiéndole todo el empeinazo. El balón prácticamente ni se mueve de lo bien golpeado que va, es imposible para Porcho Blanco llegar, es un golazo por parte de la Argentina. Violentísimo el remate de Zola Arrayán. Violentísimo el remate de Zola Arrayán.